Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 12 de octubre. Zacarías, capítulo 3. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, Que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, Quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, Pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron, Mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, Entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, Y que lo oigan tus compañeros, Que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo. Estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella siete ojos, Y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra. Afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día, Cada uno de ustedes invitará a su vecino A sentarse debajo de su vid y de su higuera. Afirma el Señor Todopoderoso. Zacarías, capítulo 4 Entonces el ángel que hablaba conmigo Volvió y me despertó, Como a quien se despierta de su sueño, Y me preguntó, ¿Qué es lo que ves? Yo le respondí, Veo un candelabro de oro macizo, Con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay siete lámparas, Con siete tubos para las mismas. Hay también junto a él dos olivos, Uno a la derecha del recipiente, Y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿Qué significa todo esto, mi Señor? Y el ángel me respondió, ¿Acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, Esta es la palabra del Señor para Zoro Babel. No será por la fuerza ni por ningún poder, Sino por mi espíritu, Dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zoro Babel, Solo eres una llanura, Y él sacará la piedra principal, Entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zoro Babel ha puesto los cimientos de este templo, Y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zoro Babel, Se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté, ¿Qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, Por los que fluye el aceite dorado? El ángel me respondió, ¿Acaso no sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, Estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 5 Alcé otra vez la vista, Y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿Qué es lo que ves? Y yo respondí, Veo un rollo que vuela, De diez metros de largo por cinco de ancho. Entonces el ángel me dijo, Esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, Alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, Alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté. Y él me contestó, Es una medida de veintidós litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo, y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo, Esta es la maldad. E inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista, y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña, y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿A dónde se llevan la medida? Y él me respondió, Se la llevan al país de Babilonia, para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí, sobre un pedestal. Zacarías, capítulo 6 Alcé de nuevo la vista, y vi ante mí cuatro carros de guerra que salían de entre dos montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos a las anes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos, y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿Qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió. Estos son los cuatro espíritus del cielo, que salen después de haberse presentado ante el señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente, y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra. Y el ángel les dijo, Vayan, recorran la tierra de uno a otro extremo. Y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, Mira, los que van hacia el país del norte van a calmar mi enojo en ese país. La palabra del señor vino a mí y me dijo, Ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados de Heldai, Tobías y Hedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata, haz una corora, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le dirás a Josué de parte del señor todopoderoso. Este es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del señor. Él reconstruirá el templo del señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Hedaías y En, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del señor. Así sabrán que el señor todopoderoso me ha enviado a ustedes.